¡Ya acabéis lo que hay que hacer! ¡Hasta vuestra copa aquí! ¡Hasta vuestra copa aquí! ¡Vinemos con nuestros regalos! ¡Hasta la locación! ¡Entienden a un rock que no hay violencia! ¡Hasta la locación! ¡Si es que no podréis pagarlos! ¡En nuestros directos si una pareja se pierde tanto! ¡Y yo hago! ¡De este corazón con sentimiento y lo siento! ¡No se bailan! ¡También se lo! ¡Mierda comercial por favor! ¡Puesísimo! ¡Y el reggaeton me representa casi lo mismo que el rock boy! ¡Es que baila! ¡En tu boquía fiesta! ¡Tenemos una piedra en la mano por ti protesta! ¿Qué estás pasando de eso? ¡Mierda comercial por favor! ¡Tras, la cama paga! ¡Hay una respuesta! ¡Mierda comercial por favor! ¡Hasta la locación! ¡Partimos con nuestros regalos! ¡Oh! ¡¿Qué es lo que?! ¡Nosotros lo hicimos! ¡¿Qué es lo que?! ¡¿Cómo?! ¡Oh! ¡¿Qué es lo que?! ¡Nosotros lo hicimos! ¿Quiénes si no? ¡Camos! ¡Camos! ¿Quiénes si no? ¡Nosotros no hicimos! ¡Quiénes si no? ¡Camos! ¡Camos! ¿Quiénes si no? ¡Nosotros no hicimos! ¡Quiénes si no? ¡Camos! ¡Camos! Veo lo que muestra por televisión que cualquiera puede triunfar con alguna que otra operación no es mala la ambición ni su parpoña ni la apariencia ¡Pues que el padre estaría orgulloso de su hija! y el problema no es la profesión sino la gente de esta hija pueden ofenderse con este estúpido que no da no van a cambiar de pies que lunes a maravizarse aunque se deshacen recuerda que el dolor es un instante pero perder es humillante no son colinos, mi señor, son brillantes son todos un rasgo de niñados de los principiantes en serio principiantes no van a disparar la vida, tu opinión va a enseñar a la mesa ¡Va! ¡Jústame! ¡Ela vorágine! ¡Soy al que brilla! ¡El que brilla en tu soltera no tendeos de paz! ¡Oh! ¡No! 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 No!